Hola amigos, pues aquí estamos en un día más de pesca y hemos empezado el día un poquito diferente, aquí estamos comprando un poquito de camarones con el dueño de la tienda esta es la tienda de huevazo y como pueden ver estamos comprando un poquito aquí de camarones ahí están pues estamos aquí en el área de de huevazo aquí y entonces vamos a vamos a empezar ya la pesca amigos pueden ver ellos lo tienen en el tanque ahí están amigos, miren qué belleza son súper buenos esos camarones hoy después de esto pues vamos a ir a coger unas mojarras aquí los tienen con su oxígeno miren qué belleza esa bueno, nice hey, good morning how are you doing? good good ya le compramos unos camarones como pudieron ver y ahora vamos a intentar agarrar algunas mojarras vivas también para pescar con mojarras vivas y camarones vivos amigos vamos a irnos con pues esto es un lugar nuevo pero igual siempre salen algunos esto es un mini flounder amigos y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, tengo algo aquí bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, hipbrake, se nos fue amigos.